Se acercó a nuestra persona el señor Raúl Talavera. El señor Raúl Talavera, que creo que incluso fue en algún momento presidente o responsable del club en determinado tiempo, nos llamó con el interés de asumir el club a partir precisamente del mes de agosto del presente año. Y su idea era ya empezar con una inversión seria, por lo menos que el club se mantenga en la segunda división, y posteriormente cumplió este periodo, él me indicó que podía asumir la presidencia del club el señor Roger Salla Acapara, o sea, volver a asumir el club, y creo que él tenía bastante cercanía con el señor Salla. No sé, por alguna situación en especial, este interés se desvaneció absolutamente ya a finales del mes de julio. Yo mismo le llamé, a ver si había ese compromiso, incluso lo esperé, porque básicamente quizás la elección podía haber sido él el que asuma esta presidencia del club, pero finalmente me dijo que la situación del club estaba muy complicada y que él desistía de cualquier posibilidad de resolver la presidencia. Bueno, ante esa situación, nosotros ya íbamos igual a convocar un bajo eleccionario hasta que más o menos en el mes ya de agosto se le acerca al compañero socio Javier Luis Sueta, el señor Fede. Bueno, justamente cuando estaba en duda la participación ya de las programaciones para el club, cuando teníamos el partido frente al Walter Ormeño, cuando nos vinieron a programar y tuvimos que viajar a la ciudad de Lima para estar presentes en una asamblea, es que se nos acerca el señor Fébrez. El señor Fébrez es el delegado del club Intigaz y nos manifiesta que los directivos del Intigaz estaban interesados en asumir el Alfonso Arte. Es así que nos han pedido una información requerida de cuánto eran los gastos, la planilla y todo lo demás, informes que hemos enviado y que ellos quedaron pues en darnos una respuesta. Al estar esperando por un tiempo prudente la respuesta, nosotros ya hemos vuelto a retomar la comunicación con ellos y nos dieron una respuesta tibia, la cual nos dijeron, bueno, vamos a esperar, ¿qué pasa? No nos llamen, nosotros nos vamos a llamar. Pues prácticamente con eso nos dijeron, no están interesados y perdieron el interés de asumir pues las riendas del equipo. En ese camino que tenemos la preocupación, sigamos con este afán de poder buscar un camino adecuado, una salida óptima para nuestro club, es que se nos acerca el señor Evo Ramos, en el cual nos indica en primera instancia que había un candidato al gobierno regional de Puno que quería asumir la presidencia del equipo. Nos dijo, ¿no? Inclusive que él había, él ya la, la Juliaca, por ese lado ya había apoyado y que a Puno, también quería entrar en Puno, quería apoyar y que Alfonso Garte era pues de repente una manera de poder llegar al corazón de los puneños. ¿No? Es así que, después de varias reuniones que tenías con él, es que nos dijo que el candidato este era el señor Alexander Flores. Inmediatamente nosotros, como también con el doctor Manuel, hemos dado pelea, hemos estado siguiendo, hemos estado tratando de buscar un acercamiento a ese señor Flores. Nos citaron un sábado a las 6 de la mañana, en la ciudad de Juliaca. Nos citaron por gusto porque nunca se acercaron, nunca llegaron. En el transcurso de la tarde, el doctor Manuel recibe una llamada y le indican que si no estamos en Juliaca a las 6 de la tarde, o antes de las 6 de la tarde, que ya no iba a tener, ya no iba a tener este, más tiempo, como puede conversar, el señor Flores. Es así que nos hemos dirigido a la ciudad de Juliaca, hemos esperado, lo hemos esperado, imagino por su agenda política, ¿no? Por su agenda que estaba en campaña en ese momento, no tenía la disponibilidad de tiempo y nos llevamos a encontrar ese mismo día sábado. Un golpe de 8 y media, 8 de la noche, nos hemos encontrado con el señor Flores. Nos atendió brevemente, le hicimos entrega de los gastos que los cuales tiene el club. Él los analizó, nos dijo que sí, que podía ser, ¿no? Había que hacer algunos ajustes, unos reajustes. A su manera, nos dijo que él iba a ver o iba a poder costear, tal vez, el 50% del gasto que genera todo el gasto, digamos, que tiene que ser el club. Nosotros no podíamos decirle, pues, a ver qué queremos más. Nosotros le dijimos, está bien, nosotros estamos esperando el apoyo y no hay problema. Nos dijo que sí, justo en ese momento lo llamaron, que tenía una entrevista en un canal de televisión y salió rarodamente y nos dijo que el día lunes nos esperaba a las 10 de la mañana. Es así que nos hemos agradado el día lunes siguiente, lo hemos esperado desde las 10 de la mañana hasta las casi 3 de la tarde en la ciudad de Juliaca y nunca lo encontramos. Hasta el día de hoy nos hemos podido tener contacto con él y con el señor Ramos, con lo cual le hicimos el contacto primeramente y quedó también, pues, ese ofrecimiento de apoyo al club en un vacío. Paralelamente, se tuvo algunas llamadas telefónicas por parte de un señor del nombre Fidel Roque, que previamente había sido delegado, se había metido por el polémico de Talare y algunos otros institutos que se han salido en el Sport Worship. El señor Roque, en algún momento, tuvo un contacto con nosotros, incluso fue el intermediario para que nosotros utilicemos la marca deportiva Pálavos, lo que ustedes han visto que se utilizó. De hecho, sepas, no nos cobró un solo sol por el servicio. Pues, él de buena fe nos indicó de que podían asumir al club responsables del Sport Wancayo y que estaría en viaje más o menos en el transcurso del mes de, cerca finales del mes de agosto. Por eso, inclusive nosotros, ante ese acertamiento, pues, decidimos postergar una vez más en una de las asambleas que habíamos programado. Bueno, finalmente, nos indicó de que por la agenda del empresario este no podía ser posible y que, en todo caso, si había algún acertamiento, ya en su momento él iba a estar presente en la ciudad y nos iba a llamar. Hasta el momento no hubo ninguna noticia sobre el particular. Bueno, y finalmente, ya en el mes de septiembre, exactamente, aproximadamente, el 14 de septiembre, a mediados del mes pasado, nos se comunica, toma contacto con nosotros el profesor Roberto Raducea. El profesor Roberto Raducea nos indica de que hay unos empresarios muy serios en la ciudad de Lima que quieren asumir al club y que seguramente iban a tomar contacto con nosotros en los siguientes días. Bueno, lo escuchamos al profesor, por si acaso no nos pidió trabajo, ni mucho menos. Y, luego de unos tres días, se comunica conmigo un empresario cuyo nombre aún quiero mantener en reserva y me indica de que hay un interés de otro empresario limeño que vive en Estados Unidos, que tiene una empresa de transportes, que quiere ganar el club. Entonces, me cita para la semana siguiente, ¿no es cierto? Pero él solamente con una intención informativa, solamente de informárselo sobre la situación del club, quería que traigamos una información básica, por lo menos de qué es lo que estaba, cómo estaba atravesando nuestro momento la situación del club. Nosotros concluimos a la ciudad de Lima, estuvimos en reunión y me pareció una persona bastante seria en el sentido de que analizaba digamos sus decisiones de una manera informada. Entonces, me indicó su interés y me pidió específicamente que la siguiente semana, o sea, la última semana ya de septiembre, se le enviase toda la información sobre una especie de análisis FODA, de fortalezas y debilidades del club. Como había sido la campaña 2012-2013 y también cuáles eran las debilidades actuales inclusive nos pidió las deudas de la SUNEF. Nosotros demoramos un poco en conseguir esa información de las taquillas por ejemplo de 2012-2013 finalmente se las remitimos y ya es la semana pasada que nuevamente vuelve a tomar contacto con nosotros y nos manda incluso, ahí tengo el correo en el sentido de que sí muestra su interés en el club pero quiere dos condiciones puntuales. Primero, o sea, quiere hacer una inversión a largo plazo y no le convencía mucho el estatuto del club en el sentido de que solamente sea dos años porque si él iba a invertir evidentemente tenía que ser por mucho más tiempo y tenía que ver la garantía jurídica de esa inversión. Entonces, bueno, nos pareció a nosotros razonable esa decisión. Lo otro es de que necesariamente él quería contar con el consentimiento de la asamblea, de la asamblea del club, en el sentido en el sentido de que no exista oposición a su determinación de convertir al club en sociedad anónima porque esa es básicamente su pretensión, ser dueño del club, él no quiere ser presidente, quiere ser dueño del club. Y tercero, también nos indicó de que iba a venir una comisión, o sea, un agente de él, allegada a él, y que iba a analizar la situación sobre todo del estadio porque él iba a tomar otro equipo en realidad. su intención era tomar otro equipo pero el estadio de ese equipo no le convencía nunca. Había visto con el video el estadio Torres Veloz y le había parecido un escenario mucho más adecuado, con la capacidad suficiente de personas y quiere ver sobre todo el tema del poder adquisitivo en la ciudad de Puno. O sea, si es cierto o no, las imágenes que él ha visto en el 2002 o 2003, que existe gente con determinada cantidad de plata para asistir periódicamente a los estadios cuando existe un espectáculo bueno, garantizado. Y también quiere ver el tema hotelero e inclusive me habló de la posibilidad de ir a adquirir unos terrenos para el mismo club para ponerle una cancha de entrenamiento propia inclusive para divisiones menores. O sea, su inversión es muy seria, incluso me dio el nombre de algunos jugadores que él estaba en cartera, el nombre de jugadores extranjeros de buen nivel y que él tenía el contacto más o menos para lograr esos objetivos. Es una situación que inclusive creo que puede ser avalada por el mismo profesor o por el otro o sea. O sea, ante ese pedido específico y dado todos los antecedentes que ustedes han escuchado es de que yo me permito citar a esta asamblea para que se determine esa situación porque quedamos en que el día de hoy nosotros vamos a enviar el acta de esta asamblea ¿no es cierto? positiva o negativa vamos a enviar el acta de esta asamblea para que él ya verifique si es que hay o no el proceso de los socios de Cuno Alfonso Ugarte para que sea convertido en sociedad anónima. De ser positiva esta respuesta él estaría viniendo en el transcurso a más tardar de la siguiente semana a visitar la ciudad de Cuno a levantar una información de la misma ciudad incluso hacer una encuesta a ver qué grupo es el que tiene más aceptación o sea quiere hacer un trabajo muy serio y en base a eso ya tomar una decisión definitiva y él estaría inmediatamente tomando la decisión y agarrando al equipo para este efecto si se haría otra asamblea donde ya se le daría todos los poderes del caso para que él ya lo convierta al grupo en sociedad anónima. Eso es completamente el objetivo de esta reunión o sea ver cuál es quizás el criterio de la asamblea yo no quiero estar en una situación de imposición o sea yo no quiero que a mí pasara la historia como la persona que convirtió el club a Alfonso Gartes o sea anónima sin la consulta de sus socios yo creo que esto es una una instancia de carácter democrático donde nosotros tenemos que debatir esas ideas entonces a mí esa es la propuesta más concreta nos mantenemos en comunicación con el señor específicamente con su representante el día de hoy por ejemplo el profesor Roberto me volvió a llamar me volvió a llamar para ver este tema incluso me dijo que trata de apurar esta decisión sería bueno que tome esa decisión hoy día para que esta semana estén viniendo los que no no no